Hola que tal, como estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo uno de los vídeos que a mi más me gusta ver por Youtube que es el vídeo de favoritos, me encantan los favoritos en todas sus versiones y hoy os traigo el vídeo de mis productos favoritos de verano quizás sea un poco tarde ya para enseñar mis productos favoritos de verano ya que el verano está prácticamente a punto de acabar quería enseñaroslo porque son productos la verdad que para mi son imprescindibles para verano y quizás pues para el verano que viene u otros os pueda ayudar los tengo todos aquí en capazo de playa que ya está un poco roto así que nada, espero que os guste y vamos a empezar lo primero que os quiero enseñar son mis productos favoritos de maquillaje de verano dos de ellos que son estos dos ya os los enseñé en mi rutina de maquillaje que os la dejo aquí abajo por si os podría interesar y es la base de maquillaje Mineral Wear y los polvos nonceadores de Physician Formula estos dos productos de verdad que los he utilizado muchísimo durante todo el verano sobre todo, bueno los dos, pero la base de maquillaje esta es la segunda que compro porque sí que es verdad que la única pega que les pongo es que lleva muy poquito producto y no sé, es esta de aquí de formato Cushion que tiene la base de maquillaje en la esponjita y no sé si es por este tipo de aplicación pero me da la sensación de que se gasta súper rápido pero la verdad es que me encanta, es una base de maquillaje bastante ligera pero que tiene la cobertura ideal, deja un acabado jugoso, muy bonito, muy natural como si no fueras maquillada y la verdad es que sobre todo por el tono, el mío es el mineral y es que se ajusta increíble a mi tono de piel y es la única base de maquillaje que he utilizado por el día durante todo el verano y sobre todo tiene factor de protección solar 50 que eso pues para verano me parece ideal el packaging es lo más cookie que se puede haber así que nada, esta base de maquillaje la he recomendado a varias personas que le han encantado así que os la recomiendo muchísimo y en verano, el próximo verano porque o sea seguramente que durante el mes de septiembre la termine el próximo verano, repito, con ella seguro y el otro producto son los Butter Bronzer que son los bronceadores de Physician Formula que son como también especiales para verano porque bueno el packaging ya es súper veraniego y el olor, el olor huelen a coco y a playa, no sé, huelen increíble y la verdad que son súper naturales, dejan un acabado muy bonito, muy jugoso también y nada, los puedes utilizar por toda la cara que no se notan para nada se funden súper bien con la piel y con la base de maquillaje que hayas puesto también los utilizo mucho solo cuando no me quiero maquillar pues para darme un poco de tono a la piel pues los utilizo también y me encantan, si lo pudierais oler desde ahí fliparíais, olerlo de verdad solamente os digo ir, si no lo habéis visto, ir y olerlo porque esto os lo vais a llevar seguro el último producto de maquillaje que os quiero enseñar es el brillo de labios de Fenty Beauty de Rihanna para mí este brillo de labios es el brillo de labios ideal nada pegajoso, queda precioso en los labios, huele increíble, huele a chuchería huele a esta chuchería que yo comía cuando era niña que era, ¿cómo se llamaba? era como una barra rosa de caramelo muy muy pegajosa palotes, creo que se llamaba palotes, sí creo que se llamaba palote bueno pues huele a eso, huele a palote de caramelo queda muy bonito, no aporta mucho color pero sí que es verdad que hace que tu que el tono de tu color se suba un poco, o sea el tono de tu labio se suba un poco y no sé, queda muy bonito, ya te digo, es súper gustoso de llevar para hacer un brillo de labios y bueno, para las que como yo en verano apartemos todos los labiales fijos que yo no he utilizado ni uno, solo este verano creo pues os lo recomiendo y también a olerlo que seguro que ya que simplemente por el olor os lo queréis de llevar vamos a pasar a los productos del cuidado para el pelo tengo tres productos que enseñaros dos de ellos son de la misma marca son el champú y el acondicionador de Desert Essence que son los de coco estos champú, o sea estos dos productos en serio llevo como cuatro años utilizándolos todos los veranos son muy 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 hidratantes y sobre todo pues en verano yo me lavo el pelo casi todos los días si no es casi todos los días es o sea si no es todos los días es días y días no sobre todo si voy a la playa o a la piscina lo lavo siempre y mi pelo en verano está mucho más seco de lo normal por eso necesito utilizar productos muy hidratantes y este champú es súper hidratante limpia, deja el pelo súper limpio aún así y el acondicionador bueno, a ver, yo estoy acostumbrada a utilizar productos que no lleven ni siliconas, ni parabenos y por eso pues no noto la diferencia así que es verdad que sé que los por ejemplo, sobre todo en los acondicionadores que sí que tienen estos ingredientes el pelo lo dejan como mucho más suave, chupado no sé si me entendéis que por ejemplo el cepillado es mucho más fácil y al tacto queda como más gustoso pero cuando utilizas productos que no llevan ni parabenos, ni siliconas pues no queda tan, 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 tan suave el pelo, pero bueno para no llevar esos ingredientes como digo son súper hidratantes huelen genial, huelen a coco y ya lo digo, ya lo he dicho me acompañan todos los veranos porque me encantan haré los links de todos los productos en la cajita de información sí que es verdad que estos dos y algo más seguro que os tengo que enseñar yo lo conseguía en Ayer que es una página online americana que por lo visto ahora ha cancelado los envíos a España y tengo que investigar dónde podré encontrarlos porque bueno, esto ya está en las últimas y quiero seguir con ellos otro producto para el pelo que os quiero enseñar es este tratamiento spray multifunción con aceite de coco 10 en 1 es como una especie de mascarilla sin aclarado encontré porque iba buscando pues si algo parecido estaba buscando un producto para utilizar después del lavado que necesitar aclarar pero que no fuera aceite y encontré este en Primor además pues también es de coco y que queremos más es de la marca Fito Relax y pues nada, eso es como una especie de mascarilla sin aclarado que yo lo utilizo con el cabello pues o húmedo o ya seco también lo utilizo pues eso pues para darle una extra de hidratación al pelo para darle un poquito de textura que no quede tan tan poroso y me gusta muchísimo como huele ya estaréis comprobando que me encanta el olor a coco champú, acondicionador y mascarilla sin aclarado con olor a coco sí que es verdad que bueno estos productos como son con aclarado el pelo no, después no pues no, el olor no se queda prácticamente lo disfrutas en la ducha pero después no y con esto sí que consigues que que te huela el pelo genial y aparte pues que quede bonito les quiero enseñar dos productos que utilizo en mi rutina de cuidado de la piel uno de ellos es este agua de rosas de aquí es un agua de rosas que contiene también glicerina es un spray vale para refrescar y para hidratar y como digo como contiene también glicerina pues aporta bastante hidratación yo esto lo utilizo de verdad a todas horas lo utilizo por la mañana antes de maquillarme durante el maquillaje después del maquillaje lo utilizo para reavivar el maquillaje cuando han pasado unas horas lo utilizo por la noche ¿está enfocando? lo utilizo por la noche también después de mi rutina a todas horas es súper fresquito huele muy rico a rosas a quien no le guste el olor a rosas pues no le va a gustar porque huele mucho a rosas y nada si también lo consigo en en iEarth tendré que buscar otras alternativas y básicamente es eso es un spray facial bueno no pone que sea facial también valdría para el cuerpo pero yo es que solamente lo utilizo en un facial para refrescar y para hidratar para todo me encanta también como tratamiento facial este no llevo todo el verano utilizándolo la verdad que llevo poco más de un mes y medio pero estoy enamorada decimos una mascarilla y raro es que yo me enamore de una mascarilla porque soy súper difícil de enamorar por una mascarilla o sea pocas mascarillas he probado que después de utilizarlas digamos ¡guau! se nota pues estas prometo que se nota además es una mascarilla bueno la os hago zoom es una mascarilla para utilizar mientras duermes una water sleeping mask y además es a base de agua así que da un chute de agua increíble pues básicamente esto te lo aplicas cuando has terminado de hacerte tu rutina de limpieza y desmaquillado y te vas a ir a la cama pues te lo te lo aplicas te vas a la cama y por la mañana pues te te lavas la cara como de habitual y os juro que es que se nota se nota sobre todo la he utilizado en verano sobre todo en verano tomamos nos da más el sol el sol deshidrato un montón la cara aunque llevamos protección la piel se deshidrata y esto de verdad le da como un chute de agua increíble o sea a mi me encanta a ver como es es super liquidita más es Made in Spain es bueno la marca es que es Bella Azul Barcelona y nada pues que mejor que apoyar un producto español me gusta muchísimo de verdad esta la os voy a dejar todos los links en la pajita en la pajita en la cajita de información como os he dicho pero esta la verdad que la encontré en Amazon porque bueno la encontré en Amazon y la verdad que he descubierto bastantes productos interesantes de cosmética en Amazon ya os contaré más esta mascarilla os la recomiendo muchísimo dos productos para el cuerpo que me han encantado este verano uno de ellos es esta esta cremita es un Fresh Body de The Body Shop de piña colada y es que tiene textura sorbete o sea como la textura que tienen los sorbetes de mandarina de limón pues este tiene la misma textura pero además huele a piña colada huele muy bien huele a piña colada huele increíble además este yo lo dejo en la nevera y cuando lo utilizo como accesorio como hacer zoom cuando vengo de la playa o de la piscina y como está en la nevera y al tener ese tacto sorbete coge muchísimo frío el producto y refresca un montón y para cuando ya te digo cuando vienes con la piel un poco de haber tomado el sol y demás es fantástico y huele que que alimenta esto lo compré el verano pasado no sé espero que no fuese una edición limitada de verano porque hace un poco que no voy a body shop lo miraré porque para el verano que viene quiero hacerme con esta misma crema de piña colada que me encanta estoy llena de disolvete de piña colada otro producto corporal es un aceite yo soy fanática de los aceites para el cuerpo porque me parecen súper cómodos los utilizas en la ducha antes de salirte y te secas y es muy rápido y este que es con olor a coco pues me encanta es de es de primor también lo compré el mismo día que la mascarilla está sin aclarado y además cuesta 4 euros que lo estoy viendo aquí es un aceite pero lo bueno que tiene que es un aceite más líquido de lo normal vale es un aceite que es no sé si lo vais a poder ver que es bastante líquido y aparte tiene este tiene formato spray que es que es súper cómodo ¿veis? lo haces así y como no está en aceite pues también se reabsorbe súper rápido y es que esto de verdad esto sí que es lo que mejor huele del mundo porque no es que huele a coco para que haya mucha gente que no le gusta el coco huele a coco y a café o sea dos mezclas increíbles huele genial es muy cómodo y hidrata una pasada o sea es que si queda la piel súper bonita no sé si lo ves a notar pero 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 me gusta mucho además son productos naturales pone que es de coco orgánico y nada en primor cuatro euros al alcance de todo el mundo me gusta mucho probarlo os quiero enseñar dos perfumes dos bueno una colonia y un perfume aunque se he dicho bueno creo que todos los productos que os he enseñado he destacado sus olores pues obviamente los perfumes porque van a ser destacados este es un perfume es de Lancaster este tiene tres cuatro años o sea tiene bastante tiempo porque es un perfume que es como especial para utilizar si estás en la playa o en la piscina debe ser porque tendrá poquito poquito alcohol y puedes utilizarlo y después tomar el sol yo este lo tengo siempre en mi capazo lo llevo siempre aquí y pues nada cuando estás en la playa y pues te vas al chiringuito a tomar un mojito o te vas ya pues lo que sea y tienes que ir primero a hacer la compra cualquier cosa pues así es como yo lo utilizo y y la verdad es que me encanta huele a monoi yo no sé si esto es un un olor registrado el olor a monoi que es como de la flor de ylan ylan y bueno el olor a monoi para mi yo lo defino como olor a venano olor a coco a piña colada todo lo que os acabo de enseñar pues metido en esta botella a eso huele a mi me encanta y no dura mucho eso si porque es colonia y bueno dura lo que dura y el otro perfume es parecido a ese olor pero como más intenso vale es como más perfume y son los terracota de Get Lane yo este perfume jamás en mi vida lo había lo había visto ni lo había escuchado no sé cuánto tiempo lleva en el mercado la verdad pero yo lo vi este año también en Primor a principios principios de verano porque ya llevo bastante con él lo llevo ya pues mira por la mitad y lo li y me lo llevé en el momento me encanta es súper dudadero o sea de verdad que con este perfume me han preguntado varias personas durante el verano que qué perfume llevaba este sí que lo utilizo más pues obviamente no para ir a la piscina ni a la playa sino pues más para salir para ir a tomar algo para comer para pues para el día a día en verano dura bastante el olor como os he dicho y huele genial lo recomiendo para verano ya en unas semanitas lo voy a guardar y lo volveré a sacar para el año que viene porque no quiero más darlo durante el invierno ya está ya hemos terminado espero que os hayan gustado todos los productos os lo dejo en la cajita de información y nada pues como os he dicho antes que aunque ya esté terminando el verano pero os los quería enseñar para que echaréis un vistazo potillar y si os interesa pues los podéis utilizar pues para siguientes veranos y así que nada espero que os haya gustado que os haya entretenido un poquito y nada más nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau!